¡RUIDO PARA LA INTRO! ¡TUDE LA VERA PERAAA! ¡Hola gentuquillas! ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones de Navidad Al menos yo lo he hecho Bien, venía a contaros que ayer quería colgar un vídeo pero no me dio tiempo La verdad es que estaba bastante ocupado Y hoy he venido a arriesgar un poquito de mi tiempo para... Bueno, explicaros bastantes cosas No voy a colgar un videoblog porque no... Estas vacaciones, la verdad es que me has pasado más bien entre estudiando y haciendo un trabajo Me han pasado cosas divertidas pero son pocas Y sinceramente prefiero explicarlas todas de golpe Y que sean más para poder explicarlas bien Que no que ahora tenga que explicar solo que la vacación de Navidad Esto... Tengo la cámara como torcida Parece que me estoy cayendo ¡Ay! 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 ¡Que me caigo! Bien, había pensado en que como no podía explicar el videoblog y tal Os podía explicar más o menos que es lo que me han traído para Reyes Así que... ¡DENDO TRANSFORMACIONES! ¡LA BATAMANTA! Sí, la verdad es que me han traído una CosiRab, Snugi, como la quieras llamar Pero al final todos la acabamos llamando así, Batamanta Como la mencionó una vez, la verdad es que la verdad es que yo soy de los que opinan que deberían haber inventado esto antes que el oxígeno No os ha pasado nunca que tenéis esa sensación de frío en el cuerpo, estáis en casa en el ordenador y estáis haciendo algo Véase trabajo, o jugar, o cualquier tipo de cosa que se pueda hacer en el ordenador Y tenéis ese frío que os gustaría taparos con una manta Pero no podéis Porque no puedes sacar los brazos para escribir en el teclado y el ratón Desde que tengo Batamanta, eso no me pasa Y bien, como segundo objeto así en general Mis padres que son muy cachondos me han regalado una caja de condones Luego también me han traído una camiseta La verdad es que no la tengo porque la han llevado a, qué sé, a arreglar las mangas Bueno, un poco largas Y llevamos un perro con un casco, un bulldog con un casco Luego, otra camiseta verde, con un chaval haciendo así Un skate y una corbata Luego también me han regalado una colonia a Hugo Boss Es como una esfera metálica Y la apretas por debajo y sale la colonia y huele... Genial, la ha convertido en mi fragancia También me han traído unas bambas que necesitaba Porque las que tengo la verdad es que llevo utilizándolas creo que ya un año Y la verdad es que están bastante destrozadillas Me han ido bastante bien También unos cartuchos de la impresora que también necesitaba La verdad es que estos reyes han sido más bien por necesidad que por hacer Pero la verdad es que hay mejor que regalos por navidad Capitalista, ajoputa Más o menos este ha sido el vídeo Espero que acabéis de pasar bien las fiestas Pues ya os explicaré cómo se me ha muerto el iPod Cómo estuve un día desde las 9 de la mañana hasta el día siguiente a las 12 Y no pude dormir, no porque no quisiera Y otras cosas que ya vendrán próximamente en el canal de Tuve a la Pela Si ya sabéis el ritual le dais al like y a comentar Y si queréis añadir a favoritos para mí es genial Suscribiros al canal Adiós gentucilla Que me caigo